Hola amigo nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, experto en toda clase de brujería colombiana. Soy chamán indio. Son más de 40 años dando solución total con trabajos reales. En esta problemática que es mundial, no hay como esa tranquilidad de estar uno con el ser amado. Recuperar a esa persona que va a dar apoyo, seguridad y tranquilidad. Para eso son mis servicios, amarre, ligamentos, candados, procedimientos garantizados y serios ante todo. Que ustedes me contacten en mis redes sociales, en mis canales de YouTube, páginas web, páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Se van a dar cuenta quién soy yo, cómo trabajo lo seguro y distinto a los demás. Yo doy la cara porque yo no tengo que esconderle nada a nadie. Ni tener problemas con nadie, porque yo ofrezco mis servicios, doy solución. ¿Y cuál es la respuesta? Todos felices. Porque tu brujo Marcos de León, ante todo, seguro, serio y garantizado y efectivo. Colombiano, más de 40 años. Amarre, ligamentos, candados, venganzas. Abro los caminos para estos tiempos también difíciles. Su negocio, cerrado. Vamos a abrirlo, que arranque como era antes. Prosperidad, total, abundancia, que fluya el dinero. Amigos, tengo la solución. Los invito a que miren mi trayectoria profesional. Son más de 40 años. Tu brujo Marcos de León. Deja el miedo y cambia tu vida. ¡Gracias! 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 Amén.